¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos con... ...Ballesskrieg Y estamos en el juego de armas y estamos en el Call of Duty Black Ops 3 Y ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues esto Como acabais de ver es cambiar el arma cada vez que pasemos de arma Ahí está, vamos, 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 vamos Esta es la partida, Iván, tío ¡Esta es la partida, joder! Vamos, Ballesskrieg, vamos, Ballesskrieg ¿Qué armas estas? ¿Es correcta, no? No, o sí, no lo sé Joder, es que es el cerrojo, yo no podía hacerlo más rápido Mata, por favor, mata, por favor, mata, por favor ¡Ballesskrieg, por favor, lo siento, tío! Por favor, tío ¡Ballesskrieg, por favor, tío! ¿Esta cuál es? ¿Qué coño haces ahí? Vale, llevamos grabando ya Unas cuantas partidas 6 o 7, tío Perfecto, tío Detrás, matalo, por favor, por favor Joder, hostia, hermano Nos sacan 3 Nos sacan 3 Poco se habla que nos sacan 3 Ahí lo tienes, por favor Cuidado Ay, Dios Vamos Vamos Esta idea no ha sido nuestra Ya lo ha subido muchos canales Pero es divertido y tal Y por eso lo quería subir, así que estamos aquí Vamos, 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 vamos Joder, tío Joder, tío, eso es normal nacer ahí al lado, tío ¿Dónde está? Ahí, ahí Ah, puta madre Vale, vale, vale Nos saca solamente uno, tío Para, suamate, suamate, suamate Suamate, suamate Vale, está metiendo la fase Ahora lo tienes ahí ¡Eh! Pero, Nicole Sigue, 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 sigue Que falso, tío Vale Que bien Vamos, vamos, vamos Así ¡Sí! ¡KR! ¿Es para ráfagas? No, para tope Vale, bueno Tío, ya nos sacan, eh Izquierda Uh Asomate ¡Joder! La ventana Joder el jambo este, tío Y verás al niño en la cuna Vamos, hostia Eh, eh, no, no Pero, tío, ese se había metido Hostia, no me jodas, tío Lo estamos haciendo ya Está rayado, ya Vamos, va, vamos, va Es que No sacan seis, tío No sacan seis Vamos, sacamos el rabo y te pego en el c... Perfecto Vale, vale, vale Dios mío, es que No lo entiendo, tío Pero Y esto es el spawn de polla, tío Derecha, eh Izquierda Tengo que matar de la cadera, no me jodas ¿Qué va? Ese es de ráfagas, eh Es la chetada de la que ha hecho alguno ¿Qué haces? Tío ¿Qué haces? Agacharme para hacerle el drop shot y... Este tío, dale Baja uno, baja uno, baja uno Sí, sí, ya lo sé Joder, se ha ido Apunta, 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 apunta Bien Lo manco Eh, ahí, ahí, ahí Lo has visto, lo has visto Sí, 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 sí Vale Escoente, aguanta ahí un poco Aguanta ahí, se puede Vale ¿Qué hago? Dios, pues no lo sé Cuidado, derecha Qué buena Hostia Vale, el franco Va, por favor No Llego a dar, tío, flipas No me puedo entretener mucho aquí, eh Va, por favor Eh, lo tenemos ahí, eh Se ha atascado con el franco tirador también Antes, tío No sea nuestro rival Que... Estamos a uno Vamos Mátalo Joder Sí, sí, hacesela Fácil, 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 fácil Vale, vale Cuidado, cuidado Vale, izquierda ahí Hostia, ese es otro franco, tío Lo he hecho con el G, tío Es en plan Dracunov, creo O tiene cerrojo No lo sé He dicho Dracunov Ooooooh Vamos, vamos, vamos ¡Equí se asoma! Ay, que tiro a los cascos Detrás, 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 detrás Oh Vale, vale, vale Eh, estamos en paz Estamos de paz Hostia, vamos, vamos, vamos Hostia, vamos, vamos Hostia, vamos Hostia, vamos Hostia, vamos El puño Vamos, vamos, vamos Hostia, tío Hemos adelantado, vamos primero Hostia, tío Deja el like, deja el like Hostia, tío, man Vamos, empate Detrás Es la partida Eh, eh, eh No ¡Mátalo! No Hostia, esta buena Por él, vamos Hostia Que épico, tío El daño me has hecho Yo también me he reventado la mano Por fin, tío No me lo creía Pero como lo he matado Mira eso Es que... Me lleva a mí en el corazón, tío Pero como lo he matado, tío, si le ha enganchado hoy, madre mía, tú Nos ha costado un puñado Hostia chaval 21-14 Yo creo que se merece un like Que se merece Un like Ahora para que no se haya grabado No, en serio Como hora y media grabando seguro Dejar vuestro like para más colaboraciones Como ayer, que la verdad que está muy gracioso Nada, creo que os ha gustado Si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Lleva a mi en el corazón, tío Hostia puta, tío